Con tranquilidad y sabiendo de que nosotros vamos a buscar los tres puntos porque creemos que tenemos equipo para hacerlo y que si las cosas se nos dan como nosotros queremos podemos traer los tres puntos. Pero después, por supuesto, es un clásico también para la gente, lindo y por eso también uno lo quiere ganar para dar la satisfacción de esa bichada. ¿Van y dice el arranque que ustedes esperaban, por lo menos, o el que suponían que se le iba a dar a la gimnasia con toda la renovación que hubo con el cambio? Sí, es lo que esperamos siempre cuando uno arranca tratar de arrancar de la mejor forma. Quizá uno tenía dudas por el tema de que nunca habíamos hecho muchos amistosos pero siempre tenemos ese problema acá en Jujuy y todos lo sabemos. Pero el profe también es un técnico salvador que hace mucho hincapié en el tema del fútbol. Yo creo que en la pretemporada todas las tardes hicimos algo de fútbol entonces por ahí hasta era descansador hacer tantos días de fútbol pero bueno, se ven los frutos ahora de que uno esté cada vez más suelto y yo creo que el equipo se va a ir soltando cada vez más. Es raro, ¿no? Que para ustedes en una pretemporada se cansen cuando siempre piden un poco de pelota, algo de fútbol. Sí, sí, sí. Por eso te digo, uno cuando pasa que venía en una pretemporada que hace dos turnos a la mañana y a la tarde hace fútbol cansado a veces medio que es tedioso. Pero bueno, ahora se ven los frutos por qué metía tanto trabajo con pelota. Uno se encuentra más suelto que en otra pretemporada. Entonces yo creo que eso es lo que le buscaban. Daniel, estás hace varias temporadas. ¿Es el mejor arranque que han tenido hace mucho tiempo? No sé, tendría que recordarlo. Pero yo digo que es un buen arranque porque aparte se está jugando bien. Se está jugando bien. El equipo, como te digo, es un equipo rápido, ágil. Y eso a lo otro equipo le molesta. Le molesta cuando un equipo es rápido y ágil para atacarte, rápido para marcarte. Te fastidia que siempre le estés corriendo a la par. Entonces yo digo que este es un equipo que va a dar mucha alegría.